qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos aquí tengo este producto que es para el amarre de flor este producto tiene una diversidad de cultivos los cuales se puede emplear pero también es para los cítricos aquellos que tienen limones limas este o toronja pues es muy muy este bueno para el amarre y tiene aquí vemos en la tabla lo que tiene tiene algunas hormonas para que siga este produciendo así también como nitrógeno fósforo potasio fierro zinc magnesio y magnesón y este la parte de atrás tenemos lo que es la tabla la dosis que hay que emplear y la aplicación o las observaciones es decir para qué para qué y en qué momento aplicar en esta parte de abajo si ustedes pueden ver donde dice frutales tropical que nos dice cítricos piña mango cacao pero pues acuérdense que los cítricos son los que ya mencioné entran ahí así que es un muy buen producto para el amarre si te gustó el vídeo por favor siguenos apoyando dale like y compártelo nos vemos hasta el siguiente vídeo